¡Aquí se queda! ¡Ahí lo están peleando! ¡Sí, señores! ¡Ese es el problema! ¡Ahí está queriendo ayudar a los clientes! ¡Es todo! ¡Esta fallecido! ¡Oíste lo oíste lo! ¡Sí, bella como viernes! ¡Ahí! ¡Ahí está! 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 y para una gran tequila y las ganerudas ¡Vamos! 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 ¿Con qué seguimos en esa lista? ¿Cachamos un hotel y también tenemos un solo para conocer? ¡Vamos! Me voy a ver con ustedes que todavía sigue arribando a esta bonita plaza ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Capitán ¿Te gusta Ferrado? ¡Qué raje fin! Me despido. Un placer. Ersta aquí. Con ustedes. El palo es positivo, vamos a ver ¡Fuerza! ¡Adiós! ¡Me les dije que valió las piernas en la estera! ¡Vaya todo! ¡Venga el palo, el aferrado! ¡Míralo más! ¡Me cierra la cintura! ¡A la vuelta y cuenta el caloneo, el cambio! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ahí está! ¡Venga la viana! ¡Venga la viana! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Fuera! ¡Quién hay un perecho! ¡Y tener la voz el hermano! ¡Guay, Grego! ¡Oh, Grego! ¡No, Domingo! ¡No, Marcos! ¡No, Marcos! y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!